Saludos a Mafreaker, bienvenidos a mis pelis, bueno, hoy por ser el primer episodio, vamos a empezar con algo hiper mega super conocido, ya dije, spoiler en el vídeo de presentación, así que con lo cual, pues para no andar con más dilación, pasemos a la transformación, como me gusta decir en las reviews de los transformers, pues, si señores, la saga Star Wars, no sé cómo voy a hacerlo, no sé cómo voy a hacerlo, porque no tengo manos, no tengo manos suficientes, de hecho, de hecho, no tengo manos suficientes, aquí tenemos la saga completa de Star Wars hasta el momento, bueno, me falta Rogue One, pero bueno, eso es una historia de Star Wars, ¿vale? O sea, eso, bueno, me falta Rogue One, a ver si me voy a quitar todo esto, me falta Rogue One, no sé cuándo veréis este vídeo, a lo mejor lo veis dentro de 45 años y ha salido ya el episodio décimo noveno, pero, bueno, de lo que estamos hoy, a 2017, 2018, porque no sé cuándo lo subiré, porque tengo muchos vídeos ahí preparados, ¿eh? Tengo muchos vídeos preparados, o bueno, o sea, que entre sea 2017, 2018, bueno, pues los que ha salido en DVD, ¿vale? Los que ha salido en DVD, pues tenemos la trilogía original, la nueva trilogía, la nueva trilogía, y la nueva, nueva trilogía, aunque de momento solamente llevamos una, o dos, si ya se ha estrenado en el cine. Bueno, Star Wars, Star Wars, pues empezó en 1977, ya lo sabéis, este señor, George Lucas, pues tenía una idea, tenía una idea de hacer, pues, una space opera, ¿no? Él quería, pues, hacer una película, pues, de... una historia de princesas en el espacio. Él fue, guió, con el guión en mano a producción, tras producción, tras producción, tras producción, y nadie, 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 nadie quería hacer ese proyecto. Le decían que estaba loco, que decía, pero bueno, pero esto no sé qué, esto es basura infecta, basura infecta, le decían. Hasta que se encontró con Fox, ya, además, ya era la última opción, ¿eh? Se encuentra con Fox, y Fox le dice, mira, no nos convence tu proyecto. Y entonces dijo George Lucas, vamos a hacer una cosa, mi sueldo va a ser ínfimo, pero quiero, esto ya sí que no, porque hay controversias, ¿no? La totalidad de los beneficios obtenidos del merchandising de la película, o gran parte de la... de los beneficios obtenidos. Entonces Fox dijo, bueno, pero esto es una película de mierda, nadie va a ver esto, y mucho menos este se piensa que se van a sacar muñecos. Bueno, pues nada, venga, vale, le decimos que sí, le decimos que sí, porque encima nos estamos ahorrando el sueldo de... de ese señor, pero le vamos a obligar a hacer otra cosa, ¿eh? Le vamos... de a ver si le vamos a poner una prueba, le vamos a... le vamos a machacar. Entonces, pues se reunieron con George Lucas, y le dijeron, mira, adeptamos tus condiciones, pero tú ahora vas a tener que aceptar una nuestra. Y es que nos tienes que grabar una película. Y que esa película sea un éxito. Bueno, pues llegó George Lucas, ni corto ni parezoso, que ya venía arrastrando su corto de THX, que fue el que le abrió, digamos, las puertas a Hollywood, y se marcó American Graffiti. Hay una película, una película que no suena a ninguno, los más jovencitos a lo mejor no suene. Bueno, pero fue un taquillazo, fue... fue... pero es claro. Bueno, George Lucas había cumplido su parte del trato. Ahora, Fox, a currar. Te toca cumplir la tuya. Entonces, pues hicieron Star Wars. Ya, Star Wars. ¿Por qué me quedo callado? Porque no es Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza. No, era Star Wars. Era solamente una película. Pero pegó tal pelotazo, que evidentemente dijeron, señores... ¡A sacar más! Claro, ellos no veían de que aquella condición de George Lucas... ¿Eh? Aquella condición de George Lucas, de pastita, pastita por los muñecos, pues se le iba a llevar toda. Y así ha creado su imperio. Si es que realmente George Lucas, si os ponéis a pensar, ha dirigido muy poquita cosa. Si es que apenas ha hecho nada. Y está forrado. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues gracias a ese trato que tuvo con Fox. ¿Qué os pasa con la policía hoy? A ese trato que tuvo con Fox. Y pilló la pasta del merchandising. ¿Por qué Star Wars me gusta a mí? Bien, pues yo no conocía Star Wars. Yo era chiquita ni hiji y yo no conocía Star Wars. De hecho, os voy a comentar la curiosidad de que yo me vi la trilogía de Star Wars a la inversa. Y ahora veréis por qué. Bueno, pues yo estaba en aquellos tiempos, niños, en aquellos tiempos se veía la tele. Y lo que pusieran era lo que ponían, porque además es que había dos canales. Bueno, pues yo estaba ahí tan tranquilo, sentado, viendo la tele. Y haciendo zapping, pues apareció el retorno del Jedi. Digo, ay, mami, hostias, digo, monstruitos y naves espaciales. Bueno, pues yo con mi frágil mente me impactó. Me impactó esa batalla espacial. De hecho, Star Wars, no me gusta el rollo de Jedi, si sí, no me gusta. No me gusta, es... No, a mí, yo por lo que veo Star Wars, son por la batalla del imperio con la rebelión. Por la lucha de la libertad, por... A mí lo de las espadas láser me la trae floja y voladora, como diría Ciénaga. Yo me gusta lo que es el combate ese de la rebelión y tal. Entonces, claro, ese combate espacial que se marcaron en el retorno del Jedi, que todavía no ha sido superado. Ese combate espacial es una obra maestra. Una jodida obra de ingeniería. Pues claro, yo me quedé impactadísimo. Yo... Aluciné, aluciné en colores, pero en colores. Tiempo después, pues, la volvieron a echar. Además, no sé por qué la volvieron a echar a esa peli sin haber echado las otras dos antes, ¿no? Y la grabé. Y la grabé, bueno, 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 bueno. Y la grabé, además, que por aquel entonces la echaron en un cinemascope, en un escope, así. Así. No se veía nada, nada. O sea, era... Era... Te tenías que arrimar a la pantalla y decir, ¿pero qué? Porque, acordaos, las emisiones de tubo eran cuadradas, eran cuatro tercios. Y, pues, era un despedazo de barras y era, ¿pero qué? ¿Pero qué es eso? No sé si es Chewbacca o un Ewok. No lo sé. Entonces, claro, y ahí fue... Porque la otra vez la pillé empezada. Y aquí... La pillé, pues claro, la grabé y demás. Y yo cuando veo episodio 6... Anda los huevos toreros. O sea, que hay cinco más. Es como loco, como loco. Había una amigueta muy fliki que tenía en el colegio. Y me dijo, sí, sí, hay cinco más. Ojo, ojo al dato, ¿eh? Hay cinco más. Y dice, hay dos en España, el episodio 4, el episodio 5. Pero episodio 1, 2 y 3 eran tan sumamente malos, además, en blanco y negro. Que no las han traído nunca a España. Eso me dijo el chaval. Y yo con toda mi inocencia me lo creí. Bueno, pues claro. Luego llegan la televisión. Y llegan un día y echan el episodio 5. El imperio contraataca. Pues para mí me fue un bajón. En serio, me fue un bajón. Porque empezó la película con esa batalla en la nieve. Y yo dije, jeje, jeje, tío. Si empezamos una película con una batalla, esto va a acabar en el apocalipsis. Y luego, no. Luego me pareció todo muy... Una trama así, padre-hijo, que tampoco entendía mucho. Y luego ya el episodio 4. Ya el episodio 4. Y yo seguía con mis creencias. Porque por aquel internet tampoco había internet. Yo seguía con mis creencias de que el episodio 1, 2 y 3 estaba en blanco y negro. Y ahora recuerdo por qué se rieron los del videoclub cuando yo les pregunté si las iban a traer. Hijos de puta, eh. Podían haber avisado también, eh. Eso de 1, 2 y 3. El blanco y negro. Y eran buenísimas personas tan en España. Bueno, pues. Claro. Yo ahí ya fue cuando vi la trilogía a la inversa. O sea, Joel, yo soy tu padre. Pues a mí no me pareció una sorpresa. Porque fue en plan de... Tú eres el padre de quién? De este. ¿Viste quién eres? Pero bueno, yo me quedé con la batalla espacial. Y me hice súper fan de Star Wars. Pues luego, pues claro, yo las... La trilogía, cuando la reestrenaron, me fui a la cine a verla. El episodio 6, sobre todo en el Jedi, la llegué a ver. Ahí fueron 7 veces en el cine. O sea, era un locurón, un locurón. Para mí es que es un locurón esa película. Y luego, pues ya salió, eh... Esta trilogía. Que... Es muy criticada. Es muy atacada. Y yo, pues la verdad... Vale que no llega al nivel de... De la trilogía original. Pero me parecen excelentes. Películas. O sea, la que más me aburre es la 2. El tema ese de rollo a morío... De Padme y Anakin, pues me tiene un poco tal. Pero la 1... Ah, mira, la carrera de vainas me tiene enamorado. El combate contra Dark Maul. La lucha contra el bloqueo de... De la Federación de Comercio. Y oye, el episodio 3. Esa batalla entre Anakin y Obi-Wan. No sé. Y luego, pues la guerra del principio. Aunque bueno, la 2 tiene... El ataque de genosis con todos los Jedi. Curiosidad. Pues no lo sabíais. Os dije de que iba a meter curiosidades. ¿Sabéis que los Backstreet Boys iban a salir en el episodio 2 como Jedi ahí entre medias de ellos? Porque la hija de George Lucas, pues... Era súper fan de este grupo musical. Y papá, por favor, por favor, por favor. Y el George Lucas accedió. Pero esto se filtró. Ya había internet. Ya había internet. Estas cosas son más nuevas. Ya había internet. Y entonces, pues claro, los fans ahí, pero... ¡Ah, tío! Y a ver, pues al final lo desechó. Lo desechó. También salía Bailin, la chinita esta que está tope buena. Pero esa no sé por qué no salió. Y bueno, y ahora pues tenemos... La nueva... Mira, está, está, está sin abrir. Ahora tenemos la nueva... La nueva trilogía. Que a mí me ha gustado mucho. Pero mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. El malo es horrible. Por favor, ponte la máscara. Fue lo que grité. Además lo grité en el cine. Ponte la máscara. Por favor. ¿Qué estás haciendo? Lo del Starkiller me parece una gilipollas con un pene gordo. O sea, es una escena de la muerte aún más grande. O sea, es que es... ¿Por qué te repites con lo mismo? Pero la historia que van a llevar... Y yo lo de Han Solo no me lo esperaba. Yo me quedé con la queja del Solo, ¿eh? No lo vi venir. Muchos sí, lo sé. Sé que muchos sí. Pero yo no lo vi venir. Y me dejó en plan de... Ahí va. Ahí va la hostia. ¿Por qué me ha gustado tanto? Porque es un volver a los orígenes. A mí la trilogía 1, 2 y 3, los efectos especiales, hay unos muy buenos, pero la gran mayoría me recuerdan como a escenas cinemáticas de una Playstation 2. Ni siquiera de la 3 de la 2. Tanto CGI y tanta hostia a mí me saca de la película. O sea, es que mis ojos lo ven falso. Y lo ven falso y real y que no está ahí. Entonces es como que me invitan a salir. Dicen, mira, por favor, vente. Vete a tomar algo y vuelves, ¿no? Y aquí volvieron a los muñequitos, volvieron a las maionetas, volvieron a la animatrónica, a los robots, como en la antigua. Sí, tiene efectos digitales, por supuesto. ¿Qué película no tiene efectos ahora digitales? Pero tener toda una película con efectos digitales, mal, mal. Te saca, te saca, pierdes la noción, ¿no? Y aunque los monstruos se lleguen a notar, las máscaras, el lápiz, pero como tus ojos detectan, está ahí. Existe. Si estuvieras tú ahí dentro, palparías, tocarías esa cara, ese robot, ese monstruo, ese... Por eso me gustó tanto, porque volvieron a los orígenes, tanto en historia, aunque muchos... Es un plagio a la episodio 4. Bueno, yo lo veo en homenaje, pero vosotros tenéis que pensar lo que os haga de los cojones. Y luego volver a cómo se hace una película. ¿Cómo se hace una película? Tanto ordenador y tanta hostia, por favor. Vale ya de los ordenadores. Que muy poquitas películas llegan a tener ese nivel de realismo que te crees que está sucediendo gracias al ordenador. Y ya hablaremos de ello en una de las películas que tengo por aquí. También muy criticada por la gente, pero que a mí me encanta. Bueno, una película no, es una saga ya. Star Wars, pues aquí lo tenemos. Mis pelis. Star Wars, saga completa, como habéis visto. Sí, me quiero coger Rogue One. Acordad lo que os he dicho al principio del vídeo. A mí lo que más me gusta es el tema de la rebelión contra el imperio. Rogue One tiene eso. Se acabaron City y Jedi, aunque salga la escena de Darth Vader haciendo el... Rogue One. ¿Qué va a pasar con Han Solo? Pues tampoco me convence mucho, la verdad. Pero bueno, esos son otros temas. Star Wars. ¿Qué voy a decir? ¿Súper recomendable? Pues claro que sí. El que no haya visto a Star Wars está perdiendo el tiempo. ¡Tirad a ver a Star Wars ya! Pues nada, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Ya nos vemos en próximos vídeos. ¡Frikis, saludos! ¡No cambien de canal!